Domingo va a ser dado de alta de esta unidad de cuidados intensivos. Tuvo una neumonía que derivó en una sepsis, cuenta el doctor Federico Gordo. La sepsis es, digamos, la generalización en todo el organismo de una infección local. Inicialmente el tratamiento de los cuadros infecciosos es sencillo, pero si no conseguimos hacerlo a tiempo, no damos con el antibiótico adecuado o no hacemos las intervenciones adecuadas, el cuadro puede progresar y producir el fallo multiórgano. Los síntomas son poco reconocibles y el empeoramiento suele ser muy rápido. Por eso los expertos insisten en la creación de unidades específicas. Lo que se propone ahora es la generalización del tratamiento, de modo que se crean unidades multidisciplinares que son capaces de detectarla de forma más precoz. Unidades y protocolos que servirán para salvar vidas, como la de domingo. Y yo a mi médico le daría un 10. Y ya de paso, ahorrar casi 23.000 dólares, que es lo que cuesta tratar un episodio de sepsis.